Ahora estoy friendo los plátanos que corté de este grosor. Voy a dejar que se doren de un lado y luego les daré la vuelta a todos. Los plátanos deben freírse hasta que estén bien doraditos. Ya están bien dorados, así que ahora los voy a retirar de la sartén y pasar a hacer un plato. Deben quedar así, bien dorados. De esta manera obtienen la textura perfecta para nuestra receta. Ya he frito los plátanos. Coloqué papel film sobre la tabla y ahora voy a poner un plátano sobre él. Cubro el plátano con el plástico y lo aplasto ligeramente con un plato. Este paso es importante para darle la forma adecuada al plátano. Retiro el plátano del plástico. Miren cómo quedan. Lo coloco en la tabla y lo reservo. Voy a repetir este proceso con todos los plátanos. Cubre con plástico, aplasta con un plato y reserva. Ahora vamos a preparar los ingredientes del relleno. Ahora voy a poner cebolla picada en la sartén. Agrego medio pimiento rojo picado. Sofrío bien los ingredientes para continuar con nuestra receta. Ya he sofrito la cebolla y el pimiento. Ahora voy a agregar carne de res. Necesitamos 500 gramos de carne molida. Voy a sazonar la carne con una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Y una cucharadita de pimentón. Ahora voy a mezclar muy bien para que la carne absorba el condimento. He sofrito la carne con los condimentos. Ahora voy a añadir 2 cucharadas de salsa de tomate. Voy a dejar cocinar por 2 minutos más. La carne ya está cocida. Voy a apagar el fuego y reservar. Vamos a montar nuestra receta. Coloco los plátanos fritos en el fondo de la sartén, cubriendo todo el fondo. Los plátanos forman una base deliciosa para nuestro plato. Ahora voy a añadir la carne molida que preparamos y hacer una capa. La capa de carne hará que el plato sea aún más sabroso. Esta receta con plátano es una maravilla. Hice la capa de carne. Ahora voy a poner queso mozzarella por encima. Voy a cubrir toda la carne con el queso mozzarella. Nuestra receta va a quedar deliciosa. Voy a hacer la segunda capa de carne. Ahora voy a hacer otra capa de queso por encima. Vamos a cubrir bien. Esta receta es maravillosa para hacer en un almuerzo. Es deliciosa. Ahora voy hasta encender el fuego y dejarlo a temperatura baja. Cuando el queso se derrita, nuestra receta estará lista. El queso ya se ha derretido. Voy a apagar el fuego. Ahora voy a retirar. Voy a cortar un trozo de esta delicia y colocarlo en el plato. Miren qué maravilla de receta.